Bienvenidos queridos amigos, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Comenzamos una entrega más de UNEDUCATIVA, programa de la Universidad Nacional Ecológica. Abordamos el tema hoy, Día del Médico y a continuación este video ilustrativo. El Día del Médico en Bolivia se celebra el 21 de septiembre en conmemoración a la Situa Incaica, gracias a la iniciativa del historiador José María Alvarado, que presentó el proyecto en el segundo congreso de la Confederación Médica Sindical de Bolivia, reunido en Cochabamba en 1956. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y se hizo efectiva durante la presidencia de Luis Adolfo Siles Salinas. Declarado Fiesta Nacional del Día del Médico Boliviano, el 21 de septiembre, en homenaje a la Situa Incaica. La Situa, como refiere Alvarado, era sobre todo un tácito mensaje que contenía el esfuerzo y la preocupación de los gobernantes para la mayor vitalidad de su capital humano. Era, sin lugar a dudas, una plena demostración de que la salud pública por antomasía debe ser el primer quehacer del Estado, con la participación multitudinaria y conjunta de todos los estamentos de la sociedad incaica. Con estos antecedentes registrados que el investigador José María Alvarado dio a la máxima organización médica de nuestro país, un motivo de orgullo, de emocionado homenaje, pleno de fervor patriótico y de consecuencia ideológica a nuestras tradiciones constructivas. Bueno, y a continuación, mi invitada estará acompañándome en breve. Se trata de la doctora Vanessa Gómez, jefa de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Ecológica. Ella nos estará contando los pormenores del por qué estudiar medicina y además el orgullo que ella siente justamente de haber elegido esta carrera y ser una gran profesional. Permítanos, en breve desarrollamos el tema. Bienvenidos a todos. Un gran saludo para todos mis televidentes. Muy contenta de tener un contacto más a través de esta subcapsula Conociendo Nuestras Leyes de la Universidad Nacional Ecológica y su Carrera de Derecho. Tengan ustedes un gran abrazo. Hoy día empezaremos hablando de un tema que me han escrito bastante a mi correo electrónico referido a que, como dice don Dionisio Campos, quien me escribe un correo electrónico muy preocupado, dice, porque últimamente nota que las inspecciones técnicas vehiculares que efectúa la unidad operativa de tránsito las hacen cada vez más seguidas. Al respecto, debo comunicarle a don Dionisio que, como está establecida en la Ley 3988, nuestra Ley de Tránsito del 18 de diciembre del año 2008, establece entre sus artículos 27 al 33 que las inspecciones técnicas vehiculares actualmente encargadas a las jefaturas departamentales de tránsito mediante sus organismos técnicos correspondientes es para la constatación de las condiciones de funcionamiento de la parte mecánica de cada vehículo, de la capacidad de estos, de la comodidad de los mismos, a efectos de la seguridad y eficiencia del servicio. Esta inspección técnica vehicular, de acuerdo a la Ley 3988, debe efectuarse cada cuatro meses. Y luego, la unidad operativa de tránsito, a través de esa parte técnica, cumplido con la verificación y la constatación, debe colocar la viñeta correspondiente de acuerdo al pago del precio efectuado en el banco. Pero posteriormente a esta inspección técnica vehicular, independientemente del tiempo, la policía puede efectuar otro verificativo sorpresa a cualquier vehículo. Así conste la viñeta de que el servicio fue efectuado en su oportunidad. Esto para verificar porque todo propietario o conductor de un vehículo está obligado y tiene el deber del mantenimiento de ese motorizado. Eso es todo hasta el día de hoy. Quedamos para una nueva cita el día de mañana. También no olvide, para todos aquellos, nuestros amigos, que van a inscribirse a la carrera de Derecho, que el día martes 25 estamos iniciando el nuevo semestre de la carrera. Los esperamos en la Alameda Potosí, 360, en pleno centro de la ciudad. Venga, lo atenderé personalmente. Soy estudante de la Universidad Nacional Ecológica y nuestra universidad está participando de la convalidación del MERCOSUR. Este proceso garantiza la calidad de la institución, ya que tener el título MERCOSUR nos beneficia como profesionales iniciantes. Teremos mayor facilidad para exercer nuestra profesión en cualquier país que forme parte del bloco. La convalidación del MERCOSUR beneficia a todos nosotros. La Universidad Ecológica, la piensa en el profesional y la piensa en tu futuro. Bienvenidos, un saludo cordial, personalizado a cada uno de ustedes de parte de la Universidad Nacional Ecológica. Es un privilegio para nosotros desarrollar el tema del día de hoy, Día del Médico. Y ahora sí ya estoy acompañada con mi invitada, la doctora Vanessa Gómez, jefe de carrera de Medicina de la Universidad Nacional Ecológica. Bienvenida, Vanessa, y por anticipado, muchas felicidades. Bien, un gusto estar con todos ustedes en este programa Uno Educativa. Y bueno, felicitarlo a todos mis colegas que están viéndonos. El médico, una labor muy importante que tiene todo ser humano para cuidar a sus pacientes. Bueno, además de que usted está en plena carrera que ejerce, ¿hace cuántos años? Bueno, yo ejerzo hace 10 años mi carrera. ¡Qué maravilla! Muy feliz, de verdad, que cada vez me doy cuenta que no me he equivocado de profesión, que amo más, cada día amo más mi carrera y le doy otro sentido a mi vida, le da otro sentido la medicina a mi vida, ¿no? Bueno, y justamente queremos ahondar en ese sentido porque el Día del Médico para nosotros es muy importante, como la Universidad Nacional Ecológica, porque formamos médicos desde las aulas y además contamos con los mejores profesionales que imparten obviamente las cátedras, ¿correcto? Entonces, a partir de allí queremos que usted nos pueda contar un poco la experiencia y también un poco el reto permanente que tiene la Universidad con la carrera de Medicina, porque todos los años están aperturadas todos los cupos y la gente viene y se inscribe, jóvenes con ese mismo entusiasmo y ese brillo que usted tiene todavía después de casi 10 años que esté ejerciendo la carrera. Así es, yo realmente no sé en qué tiempo se ha pasado 10 años y como usted lo dijo, nuestra universidad nos sentimos complacidos de que la población nos elige. Siempre, cada semestre tenemos que aperturar cuatro paralelos, cada paralelo con 40 estudiantes, entonces agradecido por la población y bueno, también nosotros tenemos que demostrar que somos una universidad con calidad académica. Bueno, y en la formación permanente y actualizarse también y tener ese contacto con todo el pueblo porque participan de campañas permanentemente en favor de la sociedad, que creo que es lo que se destaca también porque al margen de formarse, la carrera en sí también tienen mucho contacto en el campo de ya en algún momento cuando vayan a ejercer también, ¿no es cierto?, el tema de la práctica. Es así, nosotros desde el primer semestre en nuestra universidad tiene contacto con la población. Desde el ámbito, desde el primer día nosotros enseñamos a nuestros estudiantes al valor, el valor que tiene que tener a la vida. Nosotros tenemos un departamento de investigación e interacción social donde estamos de la mano con nuestro director trabajando en la comunidad porque nosotros a nuestros estudiantes le enseñamos a trabajar aparte por objetivo sino también con una calidez, calidez que nuestro paciente, nuestro vecino necesita una atención y ahí la tienen nuestros estudiantes que van a las casas con diferentes proyectos. Tenemos el proyecto de la diabetes, tenemos el proyecto de los primeros días del embarazo. Entonces, hacemos un seguimiento. Vamos a los colegios a dar charlas educativas a nuestros estudiantes, ¿no? El tema de la vacunación participan en todas prácticamente, ¿no? Los centros de salud realmente tenemos una íntegra relación con ellos. Ellos nos buscan y nos dan, qué sé yo, ¿será que ustedes nos pueden apoyar con 200, 300 estudiantes? Y en esta última campaña de vacunación hemos estado con 600 estudiantes. O sea, para nosotros es un reto muy grande de que vienen los estudiantes y se anotan. Dicen, yo quiero participar de esta vacunación canina. 18 y 19 estuvimos en las calles ayudando a la población y la población está muy agradecida. Bueno, doctora Vanessa Gómez, cuando usted decide estudiar medicina y le tocó obviamente ver que las alternativas en universidades, a ojos cerrados, la Universidad Nacional Ecológica, cuéntenos su experiencia. Bueno, yo creo que para hacer algo en la vida usted tiene que tener un sueño y ese sueño usted tiene que hacerlo realidad y perseguir su sueño. Cuando yo egresé, lamentablemente no estaba a la universidad, yo me tuve que ir a otro departamento a estudiar, pero cuando me invitaron a hacer docencia, porque he sido docente cuatro años en esta universidad, me enamoré. Así que a todas las personas yo invito para que vengan a inscribirse a esta universidad. Claro que sí, pero es porque, cuéntenos de qué se trata ya la metodología de estudios y ese proceso en el que entran de cuatro o cinco años, seis años la especialidad, el año de internado, un poquito, pero muy corto, porque sabemos que la televisión es muy rápida, muy fugaz, pero no queremos que se quede sin tocar esta parte que también ha sido igual formar estudiantes, porque usted también ha sido docente. Así es, nosotros la carrera la dividimos en diez semestres, los cuales de primero a cuarto semestre está la parte inicial, donde ellos hacen prácticas en nuestros laboratorios. Nosotros tenemos laboratorios muy cómodos, donde ellos desarrollan sus habilidades y sus competencias. Luego tenemos el otro semestre, que es de quinto a séptimo, que ya nuestros estudiantes van a clínicas, van a los hospitales a hacer prácticas hospitalarias, y luego viene la parte preclínica y luego viene el internado. Algo que quiero aclarar de que nuestros hospitales de segundo y tercer nivel están muy felices con nuestros internos. Yo siempre hago la visita a los hospitales para ver cómo están mis internos y realmente no hay director de hospital que nos dé las gracias por el desarrollo que le hemos manifestado, le hemos creado en nuestros estudiantes, que ahora ellos lo manifiestan en sus pacientes. El amar al prójimo, ¿no? Y le iba a decir justamente allí, ¿cuál sería la palabra competitividad, profesionalismo, el método de enseñanza, cómo ellos asimilan su propia carrera? Porque, como usted decía, yo no me podía ver estudiando tal vez otra cosa. Yo ahora soy feliz y confirmo que la medicina era lo que yo debía estudiar y ahora soy muy feliz por haberla elegido y la volvería a elegir 100 veces. Entonces, yo creo que a partir de ahí, cuando usted ya va y dialoga con esos directores médicos que están con sus internos y escucha aquello, y debe decir es lo que nosotros los formamos allí en nuestras aulas. Cuando ellos nos hablan, yo me siento orgullosa de ver el producto que estamos realizando. Nosotros hacemos el primer semestre un periodo de inducción donde... ¿En qué consiste? Es unas dos semanas donde nosotros hacemos conocer las bondades que tiene la carrera en medicina. Y algo importante, nosotros somos expertos en medicina, en salud y también en ecología. Esa semana que nuestros alumnos del primer semestre están ya en el periodo de inducción, nosotros hacemos una conexión con la naturaleza. Tanto odontología, medicina y las otras carreras, nos vamos a nuestro campus y empezamos a hacer, qué sé yo, diferentes actividades. Sembramos, sembramos un árbol, sembramos una plantita. Y en todo ese semestre, ese estudiante tiene que ir a ver esa flor que tiene que renacer. Eso es lo que tipifica en su vida que tiene que renacer el amor a la medicina. Entonces, ellos cuidan a su paciente y también cuidan esa plantita. Excelente. Y además creo que esa parte de la inducción es vital porque ellos tienen, ¿cuánto? 18 años, 17 años. Entonces, necesitan, ¿no? Y nosotros estamos para eso. Bueno, me acompaña la doctora Vanessa Gómez. Tengo que irme a una brevísima pausa. Permítanme, por favor, doctora Vanessa. Esa corte comercial en una educativa. Además que hay una invitación de por medio para que ustedes también formen parte de la Universidad Nacional Ecológica. Ya volvemos. Mis acciones deben ser precisas. Siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia instrumentación quirúrgica con los mejores. Estudia en Tecnounet. En UNETV realizamos entrevistas positivas. Que resaltan los valores y la armonía con el medio ambiente. Porque la Universidad Nacional Ecológica es parte de la juventud. Es parte de tu familia. Te invito a que todos los días te enteres de nuestras actividades. De lunes a viernes a las 21 y 15 horas. UNETV. Salud y ecología en la televisión. La Universidad Nacional Ecológica te invita a conocer su carrera de odontología. Donde tendrás prácticas desde el primer semestre. Te esperamos rumbo a la acreditación MERCOSUR. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros. Comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna. Laboratorios completos a disposición de los estudiantes. Y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE. Infórmate acerca de nuestras carreras. Medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. ¡Continua! ¡Continua! Especialistas en salud. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y además que ya hablando un poco de Vanessa Gómez, la doctora jefa de carrera de la Universidad de Medicina de la Universidad, cuéntenos, hace bastante voluntariado, pero eso no es de ahora, eso es de siempre. Creo que la primera oportunidad que he tenido con su persona igualmente ha sido en plena campaña, ¿no? Porque le gusta mucho el tema de voluntariado. Así es, esto empezó hace 10 años, justamente cuando salí profesional, Dios me dio la gran bendición de tener un niño con síndrome de Dow. Entonces empecé en la fundación Enfusindo, que justamente tenemos convenios, estamos trabajando con ellos. Y así dije, voy a servir a mi sociedad porque así Dios nos bendice. Y luego, posteriormente hago diferentes voluntariados, tanto con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, con diferentes proyectos y con el Banco de Sangre. Entonces estamos todos en esos... Y eso es todo el año, ¿cierto? Todo el año. Bueno, pero me cuenta más porque sé que vas a tener, está prácticamente en víspera de un viaje. Cuéntenos, por favor, los detalles. Bien, en la parte de la docencia y la Jefatura de Medicina, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, todos los años realiza una Cumbre Internacional por la Paz, Cumipaz 2018, que este año se va a realizar en Guatemala. Entonces el 30 de septiembre estamos yendo para allá para participar en esta ocasión. Voy a participar como relatora en una sesión de ciencias donde vamos a compartir panel con diferentes científicos, rectores de todas las universidades de Latinoamérica, con premios Nobel, con diputados, senadores. Entonces va a ser algo muy nutritivo para la universidad y traer novedades y una interacción para que después que seamos nosotros acreditados por el Mercosur, mandar a nuestros estudiantes o a nuestros docentes. Bueno, además de que eso es una, como se dice, un broche más de oro para la Universidad Nacional Ecológica en estos 19 años que vienen trabajando arduamente. Y es bueno recalcar que hace una semana hemos tenido un reconocimiento en México por la LIUP, que es una alianza internacional de universidades internacionales por la paz, la única universidad de Bolivia, la Universidad Nacional Ecológica, recibió un reconocimiento en México. Qué maravilla y es lo que le digo justamente. Dentro de lo que es en esta parte de la entrevista, quisiera que pueda un poco desarrollar el tema del tiempo de estudio, por una parte también que hay laboratorios, que está la parte teórica correcta, pero también están las prácticas que van, como se diría, de la mano. Bueno, que el papá, la mamá, los mismos jóvenes estudiantes aspirantes a formarse el próximo año 2019, sepan que la Universidad Nacional Ecológica cuenta con prácticamente la carrera donde tienen laboratorio. Usted es la más indicada, por favor, háblenos sobre la carrera de medicina. Así es, nosotros tenemos desde el primer semestre amplios anfiteatros donde nuestros estudiantes ejercen ya la profesión con diferentes actividades con sus profesores de anatomía. Tenemos laboratorio de cito-histologías, tenemos una osteoteca muy completa, tenemos una biblioteca realmente que los estudiantes más pasan tiempo ahí estudiando. Tenemos laboratorios de todo, hasta de medicina legal, tenemos laboratorios donde nuestros estudiantes realizan sus prácticas y también las prácticas hospitalarias también en los diferentes hospitales. Bueno, y dentro de lo que es las aulas para que vengan a pasar clases súper cómodas, bastante información actualizada permanentemente de parte de sus docentes. Entonces, el Día del Médico, ¿cómo los encuentra actualmente a los médicos? Por lo menos de la Universidad Nacional Ecológica, que es lo que nos interesa a nosotros. Mire, nosotros hacemos actividades con nuestros docentes los sábados, hacemos deporte, los invitamos a los estudiantes y siempre estamos charlando cómo están yendo con sus estudiantes. Y ellos comentan, ¿no? Y nosotros nos sentimos felices porque nuestros médicos que realmente son médicos capacitados. Me honro decir que nuestros docentes forman parte, por ejemplo, tengo docentes que forman parte de la vicepresidencia de la Sociedad Científica de Cirugía. Tengo jefes de docencia de hospitales que son nuestros docentes y ellos están transmitiendo sus vivencias con nuestros estudiantes. Tengo docentes que trabajan en terapia intensiva, en programas nacionales que ellos imparten esos conocimientos a nuestros estudiantes. Bueno, y dentro de lo que va a ser la celebración el Día del Médico, ¿qué planes tienen? Creo que tienen ya una actividad también en breve para poder compasar tiempo igual con la comunidad, que es lo que me agrada mucho también, ¿no? El 21 nosotros tenemos una celebración con nuestros estudiantes. Vamos a compartir con todos ellos. El 26 y 27 tenemos una campaña de donación de sangre en nuestra institución que no solamente lo hacemos con los estudiantes, lo hacemos con los vecinos. Luego ya viene un viaje, tenemos un viaje de prontito a San Javier con diferentes personalidades allá que ya nos están esperando. Para atender a diferentes comunidades, Paiconeca, todas esas comunidades están esperando las asistencias médicas de nuestros estudiantes. Tenemos asistencia también en los hogares de niños. Bueno, un sinnúmero de actividades que tenemos en septiembre y en octubre. Bueno, vamos finalizando un poco la entrevista y destacar obviamente el trabajo de nuestros médicos de la Universidad Nacional Ecológica y haga la felicitación correspondiente, querida Vanesita, deseándoles obviamente a cada uno de ellos que tengan un excelente día y sobre todo el compromiso de seguir valorando la vida, ¿no? Yo creo que me encantó cuando dijo amar la vida, valorar la vida al prójimo, porque creo que esa es la función puntual del médico, salvar una vida. Así es, el médico trabaja en la mejor profesión que tiene el universo, salvar vidas. Para nosotros, los médicos, es un gran honor poder servir a nuestra ciudadanía. Y eso es lo que nosotros formamos con nuestros estudiantes, un ser íntegro y más humano que ame al ser vivo como a sí mismo. Entonces, quiero felicitar a todos esos médicos que realmente entregan su vida por otras personas. A veces nos olvidamos de nuestra familia. Yo a veces llego y están mis hijos ya durmiendo, salgo muy temprano. Entonces, esa vez se dura mucho más para las mujeres, pero todo es posible, solamente hay que creer y perseguir sus sueños. Bueno, y yo creo que la satisfacción personal también, que es muy importante. Cuando comenzamos la entrevista, creo que me quedo con esas palabras de decir que está feliz por haber elegido la mejor carrera y la volvería a elegir, pues, ¿no? Así es, yo me siento feliz realmente. Realizada. Realizada de ser médico, de ayudar a las personas. Soy feliz de ser jefa de carrera en medicina. Estoy aprendiendo muchas cosas. Estoy creciendo espiritualmente y físicamente también. Así que doy gracias a Dios por todas las cosas que me brinda, ¿no? Bueno, para ir cerrando la entrevista, la jefatura de la carrera de medicina, ¿dónde funciona? Como para que la gente puedan visitarlos o aquellos alumnos interesados también, los profesores, aquellos que forman parte ya de un poco la guía, ¿no es cierto? La conducción de decirles, eso es lo que tienen que estudiar. Porque hay actitudes, ¿no es cierto? Que se demuestran en el joven, en la señorita, para decir, yo voy a estudiar medicina y yo quiero hacerlo en la Universidad Nacional Ecológica. Es así, nosotros los esperamos acá en el campus de la universidad por la carretera a Cotoca. Nosotros tenemos unas personas de marketing capacitadas que lo van a ir guiando hacia la carrera que ustedes quieran elegir, qué sé yo, odontología, medicina, fisioterapia, enfermería. Lo importante es que usted venga y conozca las instalaciones de nuestra universidad y se van a quedar enamoradas. Bueno, y además de que creo que igual lo que no podemos dejar pasar en alto es que va la práctica, va la teoría en conjunto y están en el campo, en el área, como se dice, de trabajo. Van a conocer cómo realmente es lo que es el futuro de su carrera. Cuando ya les toque ejercer, tener que tomarle el pulso a sus pacientes, ¿no? Todo aquello, a mí me encanta. Bueno, hay que tenerlo eso y eso lo tiene Vanessa, quien yo quiero felicitar también a nombre de la Universidad Nacional Ecológica, de todos los que hacemos una educativa a todos los de la carrera, a todos los médicos. Muchas felicidades. Gracias, gracias a todos y bendiciones para todos. Muy bien, punto final a esta entrega de una educativa, programa dedicado a la celebración del Día del Médico, de nuestros médicos de la Universidad Nacional Ecológica. Que tenga usted una buena tarde y muchas gracias por su atención. Permiso. ¡Gracias!